El 30 de junio de 2020 es la nueva fecha límite para que personas naturales o jurídicas presenten la declaración y el pago de impuestos sobre la renta, anticipo a cuenta y dictamen fiscal. La iniciativa busca contribuir con los afectados por la emergencia a causa del coronavirus. Creo que está claro que con esta medida se apoya a las micro y pequeñas empresas, obviamente las que están formalizadas, que tienen que hacer esa declaración y esa presentación de la declaración de renta. Que se extiende la presentación y el pago del impuesto hasta el 30 de junio de este año. Asimismo se da prórroga a la contribución especial a los grandes contribuyentes, a la contribución ciudadana, a los grandes contribuyentes. En la medida se incluye que no se cobrarán recargos ni mura por pagar en el periodo de gracia. Los medianos contribuyentes afectados podrán solicitar un plan de pago de sus obligaciones a plazos de hasta 7 cuotas y para los grandes contribuyentes serán hasta 4 cuotas. Algunas medidas de pago a plazo, tanto para micro, pequeños y medianos, que son pagar en plazos hasta el mes de diciembre, y para los grandes contribuyentes se extiende también hasta el 30 de junio, pero en vez de pagar el 10%, tienen que pagar el 30%. El titular de Hacienda, Nelson Fuentes, hace un llamado a los empresarios que sí pueden pagar para que lo hagan. Esto le permitirá al Estado contar con más recursos para atender la emergencia, pues los ingresos tributarios tendrán una reducción de alrededor del 60% de la meta establecida. En el presupuesto ordinario nosotros habíamos proyectado 5.157 millones de ingresos en total, de ingresos tributarios, para el presupuesto general de la Nación. Hemos calculado que la pérdida de ingresos provocada por la crisis puede rondar entre los 700 y los mil millones. Tenemos que salir a financiar, a buscar fuentes de financiamiento para esa pérdida de ingresos. Ante la extensión del periodo para el pago de los tributos, Hacienda solicita a los parlamentarios que den luz verde lo antes posible a las medidas económicas presentadas por el Ejecutivo. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.